Fantasma enamorado ¡Mira qué bien huelen las flores, Amona! ¡Y hay un montón! ¡Chif! ¡Oh! ¡Amona! ¡Nino, Nino, Nino! ¡Uh! ¡Nino, Nino, 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 Nino! ¿Te encuentras mejor, Ramona? ¡Achú! ¡Oh! ¡Vaya estornudo! ¡Tápate! ¡No vayas a constiparte! ¡Achú! ¡Oh, no! ¡Amona! ¡Amona! ¡Está allí! ¡En los mamates! ¡Conejito! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Es una conejita! ¡Está herida y no puede saltar! ¡Pobrecita! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Hora de jugar! Rápido, Mochi Panda. Tiritas, gasas, termómetro. Ayudaremos al conejito a curarse. Nino, 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 Nino. A lo mejor tiene hambre. Bueno, su corazón está muy bien. ¡Veamos esa patita! No te preocupes, no te dolará. ¡Ya está! ¡Pronto estarás saltando! Vamos a ver si tienes fiebre. ¡Está bien! ¡Cuidar conejitos mola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Ahora tenemos dos conejitos! ¡Chachi! ¡Oh, colitas! Creo que ella quiere estar con su familia. Yo también estoy triste. Pero tiene que irse con sus papás. Y seguro que volverá a visitarnos. ¡Adiós! Ha sido muy bonito conocerla y cuidarla. Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Veterinaria! ¡Gracias!